Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 13 de septiembre del 2023. Es el día de la defensa del castillo de Chapultepec en 1847 o día de los niños héroes. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen y un poquito más. En 1782 nace el editor mexicano Mariano Galván Rivera, fundador del comercio de libros en México y el más antiguo y animoso editor de este país. Es autor del calendario que lleva su apellido, el calendario del más antiguo Galván. Él muere el 28 de abril de 1876. En 1810, por denuncia del español Francisco Buera, son aprendidos los conspiradores de Querétaro, Emeterio y Epigmenio González, acusados de fabricar armas y cartuchos para la causa insurgente y que facilitaban su caza para reuniones de los conspiradores con el pretexto de sesiones literarias. En 1812, a iniciativa de Félix María Calleja, el virrey Venegas ordena ejecutar en la Ciudad de México, a Garrotevil, a don Leonardo Bravo, padre de don Nicolás Bravo. Don Leonardo se distinguió en la Guerra de Independencia como constructor de materiales de guerra, como administrador y constructor de fortificaciones, y como combatiente de primera línea. En 1813, con la idea de darle una organización política del país, don José María Morelos convoca desde Acapulco al primer congreso de Anáhuac, el que este día se instala en Chilpancingo para elaborar una constitución. Dicho congreso depone su autoridad militar y se declara siervo de la nación. En 1847 se da la batalla de Chapultepec, cuando las tropas norteamericanas atacan definitivamente y toman el castillo de Chapultepec, donde se encuentra el colegio militar. Sucumben gloriosamente sus defensores, jóvenes cadetes a los que la historia conocerá como los niños héroes. Teniente Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, que han sido los elegidos para mencionar. Sin embargo, hubo muchos otros. El batallón de San Blas, comandado por Felipe Santiago Jicoténcatl, enviado para reforzar la defensa del castillo, fue totalmente anulado por el ejército invasor. En próximos días se dará la toma de la Ciudad de México y caída definitiva del país. En 1856 es inaugurado el Teatro de Goyado en Guadalajara. La primera actividad estuvo a cargo de la cantante Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, quien interpretó Lucía de la Montour de Gaetano Donizetti. Ha sido el escenario de recitales, conciertos y espectáculos de danza clásica y contemporánea. En 1910 es abierta por primera vez al público la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, considerada como la sexta ciudad antigua más grande del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Por cierto, se dice sitio arqueológico o zona arqueológica, no ruinas. En 1912 muere el político y educador mexicano Justo Sierra Méndez, ministro de la Secretaría de Instrucción Pública durante el porfiriato, quien es reconocido por sus aportaciones a la educación del país. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres. Él nace el 26 de enero de 1848. En 1941 nace la escritora, narradora y periodista mexicana Cristina Pacheco, quien ha colaborado en diversos diarios y revistas de circulación nacional. Conductora del programa televisivo famoso, ya de muchos años, aquí nos tocó vivir. Fue esposa de Emilio Pacheco, el escritor. En 2004 muere el ingeniero químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, inventor del anticonceptivo oral. Su vasta obra científica abarca numerosos artículos y alrededor de 40 patentes nacionales e internacionales en áreas como la química orgánica, la petroquímica y la química de contaminantes atmosféricos. Él nace el 16 de marzo de 1925, que por cierto he de mencionar que me he encontrado algunos libros norteamericanos en donde no se menciona su nombre como el inventor del anticonceptivo. En el ámbito internacional te mencionaré las siguientes efemérides. En 1506 muere el escultor y pintor italiano Andrea Mantegna, uno de los grandes creadores del 480 de su país y autor de una vasta obra retratística y de dibujos y grabados que sirven de inspiración a los maestros del 580. Él nace en 1431. En 1692 en la provincia de Salta en Argentina, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter hace desaparecer la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Mueren varios miles de personas. En 1819 nace la compositora y pianista alemana Clara Schumann, quien da a conocer las obras de su esposo Robert Schumann, de quien edita todas sus piezas. Asimismo promueve la música de su mejor amigo Johannes Brahams. Ella muere el 20 de mayo de 1896. En 1960 nace el fotógrafo sudanfricano Kevin Carter, premio Pulitzer 1994, por su trabajo en el que retrata a una niña sudanesa famélica y tras ella se aprecia un buitre al acoso. Muere el 27 de julio de 1994. En 2011 fallece el artista británico Richard Hamilton, pionero del arte pop británico. Su obra se nutre a partir de motivos y elementos de la cultura popular y de masas. Diseña la cubierta de White Album de los Beatles. Nace el 24 de febrero de 1922. En 2015, en una excavación para abrir caminos a nuevas obras de construcción cerca de un centro comercial de Seattle, Estados Unidos, encuentran herramientas de piedra de hace unos 10 mil años. El análisis químico de una de ellas revela restos de la comida que tomaban los pobladores locales como bisontes, ciervos, osos, ovejas y salmón. ¡Qué rico menú! Y con este ambiente lleno de sonidos sabrosos como el señor que está trabajando, la banda, los carros que pasan a toda velocidad, nos vamos. Hasta aquí la lectura de las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, sé feliz en la lectura de nuestra semblanza. Ve a leer sobre Justo Sierra Méndez, muy importante personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!